¿Está trabajando en la Universidad de Alabama? Ah, porque mi papá tuvo una tremenda enfermedad y lo tuve que ir a ver a Chile. Pero después volvió a Estados Unidos, podría haber retomado. No, pero está mintiendo eso, señora. No, porque estamos hablando y usted está en Estados Unidos, y hasta hace un par de semanas su LinkedIn decía que trabajaba en la Universidad de Alabama. Ah, porque no lo he actualizado. Ya lo voy a actualizar, pero mire, el punto es que tenía dos LinkedIn, entre paréntesis, pero bueno, está lo mismo. Yo me fui a Chile porque mi papá, que había una tremenda enfermedad producto del juicio de los mazones. Fue horrible lo que le hacían a mi papá. Lo torturaban llamando, diciendo que le iban a embargar. Fue horrible. Finalmente, terminó con su muerte. Pero lo más bonito, fue el último regalo de mi padre. Cuando estábamos en el cementerio, llegó la resolución de la Corte Suprema, que éramos completamente inocentes. Después de todo el show que también ustedes hicieron, que también ustedes hicieron. Escuchando, parece que es un perseguido político permanente, Franco París. ¿Se siente así? ¿Siente que aquí en Chile es perseguido? Ah, sí. ¿Y por qué le gustaría ser presidente, entonces? Porque la gente me lo pidió, y creo que es una posibilidad de empezar a cambiar Chile. De hecho, nosotros pidimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos, porque sabíamos lo que se venía. Del momento que yo vi que salía la encuesta, pedimos asilo político acá en Estados Unidos. ¿Se lo dieron? ¿Usted asilo político hoy? No, ya no, porque justo me llegaron la actualización de los papeles. Estaba buscando justo mi residencia. No, estoy completamente legal acá en Estados Unidos, por si alguna duda hay al respecto. ¿Pero pedimos asilo político? La respuesta es sí. Sí. En Chile hay persecución política, económica y social a aquellos que no comulgan con los poderes económicos, políticos, sociales que existen en Chile. Es así de duro. Es así de duro las cosas que decir. En Chile no hay una democracia. En Chile hay una votación que justifica. Pero ya vimos que la señora Chile mandó una designada para que fuera la candidata. Esa persona que yo no conozco debe ser muy digna, pero ya hubo un rechazo ahí por parte de la ciudadanía. Pero ahora se vienen cambios profundos y yo creo que es el poder de la gente. Ojalá que no acompañen con los votos. Ojalá. Pero no será así. Yo tengo que seguir haciendo lo que siempre he hecho. Trabajar. Trabajar, como siempre, lo he hecho. A diferencia de los operadores políticos. Yo creo que las palabras de don Patricio Bañado son sumamente importantes. Y la saco a colación porque estaba en la radio cooperativa y por lo tanto ustedes tienen un segmento, claramente ustedes son centro-izquierda. Decirle a la gente centro-izquierda, no más operadores políticos. Le hace mal a Chile, le hace mal a la democracia. Pero Franco, es una radio plural, no estamos casillados de ningún lado. Yo le digo a don Roberto que no es la precisión del resto. Yo creo que no es la precisión del resto. Franco París, si no gana la elección, se queda en Estados Unidos, ¿Vuelve a pedir asilo político o vuelve al país? Yo creo que estaría en Chile. No, perdón. No, déjame hacerlo bien. Déjame hacerlo bien. No, yo creo que estaría acá en Estados Unidos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la persecución es muy fuerte en Chile. Ya, o sea, o gana o se queda en Estados Unidos. Yo creo que... Pero es que en Chile me van a cortar trabajar. Usted no sabe lo poderoso que son los grupos económicos en Chile. Ellos hacen y deshacen. Pero los grupos económicos son de derecha. No, está equivocado. No, no, no. ¿Hay grupos económicos de izquierda? Sí, claro que sí. ¿Cuál? Porque ellos financian a sus operadores políticos de izquierda y derecha. Mire, de hecho, los grupos económicos dicen... Yo he hablado con algunos de ellos y dicen, mire, somos de derecha, pero la derecha no va a permitir dar gobernabilidad. Así que colocamos la plata en la cabeza de la señora Proboste, en Boric, directa e indirectamente, en Meo también. ¿De acuerdo? Porque ellos, según ellos, controlan la calle. Yo le digo a la gente... Por lo tanto, usted es el único, el único que no tiene problemas judiciales, el único que no recibe financiamiento de grandes grupos políticos, el único que sabe lo que tiene que hacer. No, no, no. ¿Usted es el único? La gente lo va a decidir. No, yo no, no, no. Independiente de lo que diga la gente, porque, claro, pero ¿qué es lo que piensa usted? ¿Cómo usted va a ser el único? Esa es la gracia de ser candidato. Donde uno dice, mire, esta es mi postura. ¿Quién es sabiduría? ¿Usted está diciendo que usted es el único que tiene el financiamiento? ¿Usted es el único que sabe de qué se trata la democracia? ¿Usted es el único que es perseguido? ¿Usted es el único? ¿Puede ser estadísticamente posible ya que sabe de eso? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que a Medo también lo persiguieron con los juicios. ¿De acuerdo? Completamente, completamente. No, no, no estoy diciendo eso. Cada candidato, y para eso una carrera, muestra sus dotes o habilidades o conceptos. ¿Ok? Y la gente decidirá. No, no me considero ni mejor ni peor que el otro. Estamos cerrando la entrevista. Franco, ¿cuándo te viene a Chile? Sí, perdón, el debate de los candidatos presidenciales a través de la radio en octubre. ¿Usted va a estar en ese debate con los candidatos presidenciales aquí en Chile? Voy a estar en el debate, ahí veré si lo hago telemáticamente o no. Lo que sí tengo una recomendación para ese debate, ojalá que pongan periodistas de regiones. Siempre están poniendo, designando a candidatos de Santiago, creo que es el momento de las regiones y también de entender. Que existen buena gente en regiones. Cuénteme. ¿Podemos saber al menos en qué ciudad de Estados Unidos ha estado, no? Todo el mundo sabe. ¿Dónde? Birmingham, Alabama. Ok. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Donde he estado miles de veces, así que esas preguntas capciosas me llaman mucho la atención. No, no fue capciosas. Solo fue por saber. Señor Parisi, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día. Ok. Adiós. Besa. Adiós. Adiós. Besa. Adiós. Besa. Adiós.